Yo sé que tienes un nuevo amor Sin mi barco te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te va a dar Como la flor, una flor, tanto amor, tanto amor me diste tú Se marchó, me marchó y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Ay, Dios, te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Y pedir todo el amor que pueda dar Como la flor, una flor, con tanto amor, tanto amor me diste tú Se marchó, me marchó y yo se perdí Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y como la flor, una flor, con tanto amor, tanto amor me diste tú Se marchó, me marchó y yo se perdí Pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele